Llamada telefónica entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping. Los mandatarios hablaron el viernes por dos horas en una conversación que se centró en la guerra en Ucrania, según informó la Casa Blanca. El presidente detalló las implicaciones y consecuencias que habría si China proporciona apoyo a Rusia, mientras realiza ataques contra civiles ucranianos, y obviamente es algo que nosotros y el mundo está observando. Biden no especificó a qué represalias expondría China si ayuda a Rusia, pero detalló las duras sanciones económicas y financieras impuestas por Occidente al gobierno del presidente ruso Vladimir Putin. Según la televisión china, el presidente Xi hizo un llamado a Biden a trabajar por la paz, lamentando la crisis ucraniana, sin mencionar la palabra guerra ni condenando las acciones de Rusia. Pekín pidió a Washington y sus aliados mantener un diálogo con Rusia sobre las preocupaciones de seguridad de Moscú, que justifica la invasión de Ucrania por el temor ruso ante lo que considera una voluntad expansionista de la OTAN.